¡Hey! Buenas a todos, aquí Gullirreos comentando y os traigo la recopilación de todas las fotos que me habéis enviado vía Twitter sobre el evento de ayer, el evento de eGamers en Madrid y en el cual pude conocer a un montón de gente, pude conoceros a muchos de vosotros y a muchísima gente también, sube vídeos, gente con la que constantemente hablas por Skype, hablas mediante YouTube, Twitter y consigues ya conocer personalmente y la verdad es que es una pasada, todo el tiempo que puedes estar con la gente sabe a poco aunque resulte súper cansado y estar un día entero desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche sin duda merece la pena muchísimo ver como la gente realmente siente y realmente te agradece uno a uno todos los vídeos y todo lo que sigues subiendo cada día y es algo que sí que realmente al final te das cuenta de que merece la pena subir vídeo día tras día, vídeo tras vídeo y ver como realmente hay gente detrás, muchísima gente en este caso que te lo agradece y en cualquier momento se planta allí, te pregunta cosas sobre el juego, sobre lo que sea y como estáis viendo las fotos, bueno, muchísima gente, muchísimos de vosotros ya se anunció por Twitter que iba a ir, los presentasteis, me preguntabais de todo cosas sobre el juego, sobre la media personal, me da igual, podéis preguntar sobre cualquier cosa, pasaron cerca de, no sabíais decir exactamente cuántas fotos me hubiesen gustado recopilarlas todas, os he puesto una pequeña parte y la verdad es que como os digo, es una pasada darte cuenta realmente de cuánta gente te sigue y bueno, siempre que lo pienso se me ponen los pelos de punta la verdad y nada, simplemente agradeceros que estéis ahí día tras día, concullando, viendo los vídeos, haciendo lo que sea, simplemente todo eso se nota y realmente cuando te das cuenta es cuando vas a un evento de este estilo y ves la magnitud de gente que se pasa por allí y nada, como os digo, muchas gracias a todos los que os vi, a todos los youtubers, a todas las personas que conocí y nada, nos vemos en la próxima y adiós ¡Gracias!